En un pueblo con mar, una noche después de un concierto Tú rejabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el rancón de tus ojos de gata Loco por conocer los ejemplos de tu auditorio Esa noche canté, había podido amanecer todo mi impertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tus ángeles te hacen raro, me di que cuidado ya más te estás enamorando Luego todo pasó de repente, tu dedo en mi espalda Te mojó el corazón y mi mano le correspondió debajo de tu palda Camerito al hostal nos besamos en cada parola Era un pueblo con mar, quería dormir con ti, no quería dormir sola Que no vieron las diez y las once, la dos y la una y la dos y la tres Tienen lujos a la noche y ser los que encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente Me llevó hoy al final, el consejero me puse a mirar lugar entre la gente Y no hacía bien que ni me dijera, ni me damos palabras Parecía así, que me hiciera cantar y me pidió una broma en cada hora No había nadie detrás de la barra, el otro verano Y en lugar de tu bar, me encontré en la sucursal del barco norteamericano Tu memoria me enrique, peladas, o dulcadas cristales Sé que no lo soñé, porque estaba mientras me esposaba los municipales En mi declaración alegué, que llevaba dos escopas Y empecé una canción, que en el cuarto uno apenas me dejaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, la once y la una, la once y la tres Y de todos a la noche, se nos hicieron toda la luna Y nos dieron las diez y las once, la once y la una, la once y la tres Y de todos a la noche, se nos hicieron toda la luna